el PSA, que les recuerda el anvil no esta lo loco este cabrona ahi voy a usar esta VPR a ver como me va con ella que es esa la VPR? o la Keybar yo tengo la VPR nueva, papi y dicen que esta cabrona, vamos a ver vamos a ver si es verdad porque yo nunca la he usado sin silenciador yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir yo voy a ir, el que esta ahi papi no, no puedo no puedo mucha gente cola tu estoy aqui vamos a ver no no que no no bien 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 try hard very try-hard ya está hay uno por atrás acá me están invitando, quien carajo me está invitando oh Jay-Z y un papi, voy a tener que esperar tengo counter, puse counter hay alguien por aquí en problema quien es este que está aquí conmigo, macho no hay una pata, estoy tratando de irme ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tengo otro Gordel! ¡No! ¡No está next to me! ¡Increíble! 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 Este BPR es bueno, man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!